¡La balizaje a una mano! ¡Y vean lo que va a tener de disparar el rayo! ¡Manda tu remate de esta forma! ¡La perfecta! ¡Tiene la tierra, la lleva! ¡Y-C-C-C-C-C! ¡Ese es el honor! ¿Qué tal mis amigas y amigos galopantes? Sean bienvenidos a una emisión más de A Galope Tendido. El día de hoy nos venimos hasta Tecpatán, Chiapas, aquí a la zona del Mezcalapa, donde prácticamente la cultura es del territorio soque y que de alguna manera, pues bueno, nos invitaron en esta ocasión a formar parte del torneo de onceavo aniversario de la asociación de charros de Tecpatán de la familia Guzmán Arbiz. Ya estamos aquí en Tecpatán, estamos prácticamente entrando a la ciudad y vamos a vivir las emociones de esta bonita fiesta que tienen aquí en Tecpatán en honor a San Marcos, al santo patrono de la localidad y bueno, vamos a ver cómo nos trata esta historia y cómo nos trata Tecpatán en este día. Todo está listo para el décimo primer torneo de aniversario de los charros de Tecpatán, a realizarse del 22 al 23 de abril en el lienzo Gualberto Álvarez López que se encuentra en el corazón de Tecpatán. Participan los mejores equipos del estado de Chiapas y Tabasco, música en vivo, gran ambiente y lo mejor del deporte nacional por excelencia, entrada completamente gratuita. Forma parte de esta fiesta del pueblo y para el pueblo. Invita la asociación de charros de Tecpatán y la familia Guzmán Arbiz. No falten eso. Ok, estamos entrando a Tecpatán en estos momentos como se los mencioné y estamos llegando, llegando, llegando a la tierra de Tecpatán. Y aquí estamos entrando, arribando al lienzo Charro Gualberto Álvarez López de la localidad de Tecpatán. Ya la gente comienza a arribar, comienza a tomar su posición. Ya están los locutores, ya están los jueces, ya están preparándose todos. Este es el lienzo Gualberto Álvarez López de Tecpatán. Ya estamos aquí en el lienzo Gualberto Álvarez López y bueno, allá vemos atrás, médico Alfonso Morales, David Tobilla, el orgullo de la atendida. Y bueno, estamos ya aquí en el lienzo, está comenzando la charreada. Ahí está la actividad ya en la suerte de las colas. Y aquí estamos con toda esta gente bonita que está dando cita el día de hoy. Mañana, mañana es el día fuerte, así que por ello la entrada todavía está un poco floja. Pero bueno, seguimos aquí en las emociones. En el lienzo Gualberto Álvarez López, en el lienzo de los charros de Tecpatán. La entrada es el afilador, el cambio, el reforce contra girado, el movimiento que levanta, tocando los cuatro rumbs del escenario. Se lleva frente el paso del colote, trabajando por ese reforce contra girado. Un sencillo que no sale, el pase pasada, un cambio del anterior, el reto de la coche, el piso de mi cabecera. Vamos a la segunda competencia que nos presenta en esta tarde, al equipo de Aguasanta 69, el equipo B, así como Arrancho San Rafael y Cristo Rey de Tabasco, son los tres equipos que van a participar en esta segunda charla y vamos a ver cómo les va en esta ocasión. Recuerden que 13, 14 y 15 de mayo nos vemos en Comalcalco, Tabasco, precisamente donde va a ser el torneo de San Isidro Labrador 2023. Ahí nos vemos, 13, 14 y 15 de mayo. Y ya está por ocultarse el sol, ya está por ocultarse el sol aquí en Tequatán y estamos por cerrar ya la última competencia. Y hasta el momento Aguasanta con tres manganas de Carlos Manuel Granier, famosismo Cuacuá. Y viene Jorge Loza, quien es otro gran manganador a caballo, muy certero, así que vamos a ver qué sucede en esta historia. La primera vez que viene a competir en el equipo de Hernández Domínguez y estamos muy agradecidos, mucha hospitalidad. ¿Cómo se ha sentido Tequatán? Al 100, excelente los ganados de resparo, todo para adelante. La verdad, mucho apoyo del presidente municipal, hemos tenido apoyo tanto en corraletas, con los animales, pues nos dieron también espacio para dejar nuestros caballos. La verdad, el lienzo muy bueno, hemos tenido demasiada atención, la verdad, muy bueno el lienzo, muy buenos los animales, la verdad, perfecta atención, la verdad, muy gracias. Tres el segundo día de actividades, charros de un impulso, quedaron en el primer lugar al registrar una charreada de 382 puntos, secundados por Aguasanta 69B y Cristo Rey quedó en el tercero. De esta manera, cumplieron las acciones del torneo de onceavo aniversario de los charros de Tecpatán, una gran fiesta organizada por la asociación CEDE y la familia Guzmán Narvizo. Muchísimas felicidades. Nos vemos, hasta la próxima, mi nombre es Iván Agüero, y nos vemos pronto aquí, donde los charros y escaramuzas escriben historias. Háganlo, venganlo. Adiós.